A 45 minutos del centro de Piura, se ubica el caserío Progreso Bajo, perteneciente al distrito de Tambo Grande. Aquí, los pobladores llevan exactamente 168 años consumiendo agua contaminada, proveniente del río y de algunas canaletas que se forman durante la temporada de lluvia. Siempre el agua es un problema muy álgido. Nosotros venimos canalizando a nivel del gobierno regional para que se concretice el proyecto de agua potable. ¿Qué hacemos? Se camina con nuestras asémilas burritos a 3 kilómetros y tener que ir a los canales de irrigación que irrigan las aguas de San Lorenzo en las plantaciones, en las parcelas, y de ahí tomar el agua. Esa es una alternativa. Cuando el río, todavía su caudal es elevado, el agua es dulce. Se saca esa agua también para consumo. Cuando disminuye el caudal del río, estas humildes familias se ven obligadas a comprar el agua que venden las cisternas. Aún así, el agua que compran a las cisternas sigue siendo altamente contaminada y pone en riesgo su vida. Y una tercera alternativa y la que mayor ahora utilizamos es comprar de las cisternas que venden el agua a un bidón de 20 litros. Es una agua altamente contaminada porque la cisterna va llena del canal. Lo del río es un agua que arrasa basura, animales en descomposición. Igual, los canales de irrigación se arrastran excretas, porque la misma gente cuando no hay agua hace sus deposiciones en los canales y cuando viene el agua se arrasa. El tratamiento que le damos es servirlo. Es un agua altamente contaminada. El agua que consumen estos pobladores es la principal causa de las enfermedades diarreicas agudas, la anemia, entre otras tantas que van consumiendo de a poco la vida de niños, jóvenes, adultos y ancianos. Recuerdo hace seis años, el Ministerio de Salud, a través del control del niño sano, se hablaba de una tasa muy notoria en cuanto a anemia en los niños, ¿no? Y lo que son enfermedades diarreicas agudas, también las iras, hiedas, pues esto es muy significativo por la calidad de agua que se consume. Los causales de las múltiples enfermedades y cuando se habla del crecimiento de los niños, pienso y creemos que por estudios eso es consecuencia de la alta contaminación del agua que acá se bebe, que acá se consume. Cristóbal Pulache Juárez es un reconocido docente y dirigente social del caserío Progreso Bajo. Él se ha enterado que sus vecinos del caserío La Orilla han recibido de Indesí un moderno tanque purificador de agua y solicita a las autoridades locales que el proyecto sea replicado en su sector. Yo pienso que es una alternativa muy saludable para nuestros pueblos, ya que los proyectos, como usted lo ha mencionado, pues tienen una duración. Por ejemplo, el proyecto nuestro, pues ya tiene más de 12 años y aún no se concretiza. Considero una vida viable, una vía viable para que también en nuestros pueblos tenga que instalarse este tipo de tanque purificador y podamos consumir agua potable mientras se hagan arreglar los proyectos de agua potable, ¿no? Disculpen la redundancia. Si el gobierno central, el gobierno regional y los gobiernos municipales atendieran la petición de este hombre, se podría beneficiar a 327 familias que suman un total de 1.300 habitantes. Yo pienso que sería una medida lo mejor, ¿no? Y que muy bien podría tener a ese pueblo. Y pensemos siempre en los pueblos aledaños, como es Punta Arena, Progreso Alto, que también viven los mismos problemas. Pero el consumo de agua contaminada no es el único problema que tiene este caserío. El profesor Cristóbal cuenta que urge la construcción de un puente que permita la conectividad entre los caseríos de Progreso Bajo y La Peñita. Sí, el clamor de tener un puente ha sido siempre el gran sueño de los pueblos. Pero esto se enfatiza cuando se tuvo la tragedia hace 10 años. Entonces, volteó la lancha conduciendo a un grupo de estudiantes en la que perecieron ahogados tres niños, dos adolescentes y una niña. Entonces, desde ahí se empezó con la gestión del puente. Hubieron promesas y realmente esas han sido solamente lo que se sabe hacer en campañas políticas, ofrecer, ofrecer y nunca concretar. Ahora, ¿en qué consiste el petitorio? En que se haga un puente vehicular que integre nuestras márgenes de los pueblos de margen derecha, La Peñita y margen izquierda, colindando Progreso Bajo y La Peñita. Estos pobladores arriesgan su vida al cruzar el río en bote o a nado. Ya son 15 las personas que han fallecido ahogadas al intentar cruzar de un extremo al otro. Estamos hablando de un promedio de 15 personas que han fallecido. Hoy ya sigamos historia de aquellas madres de familia que por no tener una vía accesible rápido, tuvieron que, en su alumbramiento, tener que perder la vida tanto de ella como de su vástago, de su hijito. Entonces, se han dado también otros accidentes, se han volteado botes, otros por pasar el río a nado, pues han tenido que perder vida. Entonces, estamos hablando de un promedio de 15 personas. La construcción de este puente es una promesa pendiente del actual gobernador regional Lucho Neira. Con este proyecto, se podría mejorar la calidad de vida de hasta 27 caceríos, pero, sobre todo, se garantizaría el derecho a la educación de más de 70 estudiantes. Pero pensar, pues, que son de la margen derecha, son promedio de 10 a 12 pueblos, y la margen derecha, creo, si no me equivoco, son como 15 centros poblados, ¿no? Es un lugar céntrico, ya que por aquí, por este lugar, la gente de San Fernando Olivares, San Carlos, Santa Paula, Santa Rosa, vienen a pasar por aquí porque ellos trabajan en las empresas de la margen derecha, las empresas agroexportadoras. Igual, gente de acá va al otro lado porque también hay empresas que se ubican en Cieneguillo, ¿no? Entonces, este puente es de una urgente necesidad. Además de ello, también los estudiantes que vienen de los otros pueblos, por derecho a la educación, a tener un mejor servicio educativo, se trasladan acá a Progreso Bajo. Y qué hablar, pues, de la gente trabajadora, como lo decía. Por su parte, la primera dama regional, Tatiana León, se comprometió en coordinar con su esposo, el gobernador regional de Piura, para atender a la brevedad posible esta problemática. Y estaré ahí puntual, también, todos los días, para que él tenga conocimiento y nunca se olvide de lo que hay aquí, una promesa. Como ustedes lo han dicho, él hizo una promesa de hacer un puente y esa promesa va a tener que cumplir. No obstante, Progreso Bajo también necesita la construcción de su carretera. Por ahora, la única forma de llegar hasta aquí es a través de una trocha que las lluvias han destrozado completamente. Sí, el estado de la carretera con este periodo lluvioso, el fenómeno del Yaco, luego lo que ha sido el fenómeno del Niño, costero, y lo que se avecina, lo que se está otra vez anunciando, las carreteras están quedando en pésimo estado. Totalmente se han quebrado las carreteras intransitables. Este proyecto fue una promesa que se hizo desde el gobierno del expresidente Ollantumala. Sin embargo, desde aquella época hasta la actualidad, el proyecto sigue durmiendo en el sueño de los justos. Los ofrecimientos también recuerdo cuando fuimos a la inauguración de la carretera en condición de asfaltado que llegó hasta la Obría, el presidente Ollantumala dijo vamos a continuar con el tramo de carretera. Pues hasta ahora no se hace realidad. La pelota está en la cancha de Provías. Es aquí en donde se tiene que destrabar la construcción de esta carretera. Se espera que Provías tenga que asumir con responsabilidad este proyecto de hacer realidad la carretera asfaltada desde la Obría a Locuto, que beneficia a un sinnúmero de familias. Carreteras de progreso, carreteras de desarrollo, carreteras de integración y debemos trabajar en esa mira para darle desarrollo a los pueblos. Es importante que las autoridades recuerden que este caserío es también el Perú. Recordar que Progreso Bajo, Alto, Punta Arena y todos los pueblos somos también el Perú. Somos Piura también, ¿no? En eso va la invocación a que nos unamos todos y realmente se empiecen y se concreten obras, ¿no? Porque de ofrecimientos ya estamos cansados. Endesa